¡Suscríbete al canal! ¡Hay que disfrazarnos! Mejor encantado. ¿Dijeron jugar? ¡Star Lily! Creo que tengo el juego perfecto. ¡Las escondidas! ¡Bien! No lo sé. Siempre me encuentran cuando jugamos eso. Por eso debes jugar más para ser mejor. Bueno, está bien. Recuerda, no te escondas en las montañas. Los bebés no deben ir allá. ¡Entendido! ¡No ir más allá de las montañas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y diez. ¡Allá voy! ¡No nos encontrarán! ¡Te encontré! ¡Calma! ¡Hazlo otra vez! ¡No nos va a encontrar! ¡Allá voy! ¡Te encontré! ¡Vamos otra vez! ¡Seguro no nos encuentra! ¡Huele horrible! ¿Star Lulu? ¡Encontré! ¡Y a ti! ¡Se acabó! ¡Ya no voy a jugar! ¡Siempre me atrapan! ¡Pero vas mejorando! ¡Muy bien! ¡No te rindas! ¡Seguro encontrarás el escondite perfecto! ¡Está bien! Uno, dos, tres... ¿Cuál será el escondite perfecto? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Silencio estás, Lulu! ¡Nos encontrarán! ¡Vamos! ¡Atrás de las montañas! ¡Seguro no nos van a encontrar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya sé que salimos de la ciudad! ¡Y que no hay que ir a las montañas! ¡Quiero encontrar un lugar perfecto! ¡Seguro nada nos va a pasar! ¡Créeme! ¡Ah! ¡Ya me cansé! ¡Un poco más! ¡Estamos cerca del escondite perfecto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira a estar, Lulu! ¡El escondite perfecto! ¡Sí! ¡Jamás nos encontrarán! ¿Ves? ¡No pasa nada! ¡Ah! Jugar a las escondidas es muy agotador. ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Estamos atrapados en el mejor escondite! ¡Los bebés no nos van a encontrar! ¡Star Lady! ¡Star Lulu! Bueno, tampoco se ven desde aquí. Se escondieron muy bien esta vez. ¡Star Lady! ¡Star Lulu! ¿Dónde se escondieron? No están aquí. Ni en sus escondites de siesta favoritos. No se fueron más allá de las montañas, ¿verdad? No. ¡Claro que no! Todos los bebés saben que está prohibido. ¡Estamos perdidas! Disculpa por meterte en eso. Tienes razón. Nuestros amigos nos van a encontrar. Gracias por estar conmigo, Star Lulu. ¡Ladimas Máfila Stars! Esa constelación es nueva y está señalando un lugar. Las estrellas siempre nos ayudan. ¡Apunta a las montañas! ¿A las montañas? ¡Qué miedo! Sí, da miedo. Pero si ella está allá, debemos buscarla. ¡Sí! Espero que esté por aquí. Ya es tarde y no estén aquí. ¿Ya vieron ese hoyo? ¿Bebés? ¿Vinieron? Sí, llegamos. Te sacaremos. ¡Encontré! Dame la mano. Encontraste el escondite perfecto. Sí. Con un poco de trampa. ¿Estás bien, Star Lulu? Perdón por no hacerte caso. Gracias por su ayuda. Jamás te dejaríamos sola. Somos amigas. No. ¿Ya está listo? ¡Lo satarío! ¡Gracias!